¡Hola! 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 ¡Estoy bienvenidos a un nuevo episodio secreto de Wobbly Life! ¡Mirad a quién tenemos aquí! ¡Hola! ¡Es Laia Oli, mi querida novia! ¡Hola! No sé cómo he hecho, pero la he engañado para que se meta aquí a jugar conmigo. ¡No he jugado nunca! ¡Exacto! Y esto aún no es jugar. Esto es un episodio secreto, Laia. No se lo digáis a Maki Maki, porque vamos a entrenar a Laia en secreto. ¡Eres tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Soy yo! ¡No me habías visto nunca en el juego! ¡Eh! ¡Pero yo soy muy sosa! ¡No tengo nada! ¡Claro! ¡Todo aún no tiene ropa ni nada! Porque eso se consigue en el modo historia, en el juego real. Pero tú aún no has jugado. Si queréis que Laia entre a jugar con Maki Maki conmigo, tenemos que llegar a 3.000 likes en este vídeo. Pero hoy, querida, lo que vamos a hacer va a ser entrenarte. Un entrenamiento secreto. A ver si consigues pasarte un parkour. ¿Tú alguna vez has hecho parkour? ¿Eh? Eh... alguna vez, pero no soy muy buena, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo que no eres muy buena, Laia? Pero si me dijiste que eres una profesional del hiking, escaladora... ...de las buenas. ¿Por qué me arrancas la cabeza? Ah, no. Era un abrazo. Una abrazada. Mira. ¡Ah! ¡Ja, ja! Vale. Quiero salir de allí. ¡Que te quiero mucho! ¡Un abrazo! ¡No! ¡No! Bueno, el objetivo del vídeo de hoy es que Laia se meta en un parkour... ...y ayudarla a entrenarla a ver si consigue pasárselo. Así cuando juguemos con Maki Maki, ella será mejor que él y le ganará. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo lo ves? ¡Oh! ¡Exacto! Vale. Primero de todo, Ben, vamos a ponerte la ropa y luego iremos a hacer el parkour, chicos. Dejad en los comentarios también si queréis que Laia juegue con nosotros a otros juegos. ¿Qué juegos os gustaría ver juntos? Porque en el canal que hemos probado ya, Mario Kart y alguno más. ¿O contigo se lo hemos probado, Mario Kart? ¡Buf! No me acuerdo. Vale, aquí está la ropa. Mira, dale a la ropa y aquí se ve toda la ropa que tienes. ¡No tengo nada! ¡Me encanta! ¿No tienes nada? ¡No! ¡No tengo nada! ¿Qué voy a tener? Mira, voy a ponerme la ropa como tú me vestiste. Tú me vestiste así, ¿no? ¿O cómo me vestiste tú? No sé. ¿Cuando jugamos? ¿No te acuerdas? Así creo que no. Si no visteis el episodio de Laia decía mi partida, Laia decía mi partida y me vistió de una forma muy divertida. Bueno, no voy a enredarme. ¡Ah! Ya me acuerdo cómo me hiciste. Vamos a hacer el parkour como me vestiste. Mira, mira, mira. ¿Cómo fue? Me pusiste esto, los pantalones de elfo y la camisa esta de reno. ¿Te acuerdas? Así. ¡Ay! Sí, es verdad. Eso sí. ¿Y qué me pusiste en la cabeza? Este gorro, ¿no? No, no, no. Me pusiste otra cosa. No recuerdo qué era. No me acuerdo. Tendría que verlo. ¿Me pusiste esto? No. ¿No me puedes regalar algo? ¿Un pantalón o algo? No se puede, querida. Para eso tienes que jugar al juego y tenemos que dar 3.000 likes, chicos. Ya sabéis. Depende de vosotros. Vale, pues voy a ponerme algo divertido para ir a jugar. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te acuerdas? Yo tampoco, ¿eh? Lo de Papá Noel, una gorra. Ah, la rana. La rana, ¿no? Ah, a ver. A ver cómo era. Sí, mira, Rosa. Sí, me puse la rana. Vale, vale, vale. Ya estamos listos, querida. Una abrazada. Y ahora sí, vamos a jugar tu primer parkour de toda la historia. Ven por aquí. A ver. Exacto. Vas a elegirlo tú, ¿vale? Vale. O sea, va a ser aleatorio. Puede ser fácil, puede ser medio o puede ser difícil. Aquí en Wobble Run. Dale. ¿Lo ves? Sí. Y a ver. Entonces, en Change Map, ahí salen todos los mapas. ¿Lo ves? Vale. A ver cuál me gusta. A ver, igual el más fácil es el primero, el Joyful Jumper, creo, ¿eh? Podemos empezar por el fácil, ¿no? Igual sí, ¿no? Porque luego... A ver si imagínate que ahora en este vídeo se pasa varios, ¿eh? Vale, lo vamos a poner... ¡Wow! Vamos a ponerlo con Checkpoints, porque luego está el modo examen final, que es sin Checkpoints. Vale. ¿Le tengo que dar yo? Ya está, ya le he dado. Ven, ven, ven conmigo. Ah, ¿dónde voy? Ah, se queda atrapada. ¡Laya, saca de ahí el brazo! ¡Saca el brazo! ¿Qué hago? ¡Socorro! ¡Hay que llamar a los bomberos! ¡Qué bueno! ¿Pero por qué no puedo salir? ¿Qué has hecho? ¿Has hecho algo? Yo no he sido, querida. ¡Saca el bracillo! Vale, pues dale la X y respawn. ¿X y qué? Y respawn. Hay una que se juega en respawn, respawn. ¿Qué respawn? No me sale la X nada. O sea, perdón, el escape, perdón. Como si estuviese en un mando. Respawn. Claro, ¿tú estás en mando o en teclado y ratón? En teclado y ratón. Ah, se te da mejor que mando, ¿no? No lo sé. Tengo que probarlo todo. Ven, ponte aquí, ponte aquí. Igual jugarías mejor con mando, ¿eh, querida? Ya, también es verdad. ¿Y qué hago? ¿Voy a por un mando? Bueno, hoy de momento vamos a probar con teclado y ratón. Y si no se te da muy bien, en el siguiente probas con mando, ¿vale? Vale. Vosotros, si jugáis al Boilet, ¿con qué jugáis? ¿Con teclado o con mando? Mira, Laya. Uy, uy, uy. Esto es difícil, ¿eh? Yo voy a ser tu profesor. Hoy me convierto en profesor de parkour. ¿Vale? Vale. Vale, mira. Primer nivel. Aquí ves que hay un... Bueno, bueno, Laya va embalada, ¿eh? Es que me he puesto ya encima y ya no me molan nada. Laya es buenísima, ¿eh? Laya se nota que ha jugado parkour de Roblox. Primer checkpoint. Bien. Me he caído. Le han embutido la morra entre los balones. Ah, me puedo levantar, vale. Bueno, no hace falta que le diga nada. Esta tía es una fiera. Oye, Laya, como eres tan buena. Sí, que va. Cuidado, este es peligroso. ¡Hala! Pero si lo hace mejor que yo. Se lo va a pasar toda la... Uy, uy, uy. Que me caigo, Lago. Me caigo. A ver, a ver. Este es difícil, ¿eh? ¡No! Pero ¿cómo? No me da tiempo. Ha salido totalmente disparada. A ver. Y... ¡Ah! Pero has pasado, has pasado. Está arriba, querida. ¡Bien! ¡Has pasado! Estoy mareada, pero he pasado. ¡Muy bien! Oye, oye, se lo va a pasar, ¿eh? Creo que en este vamos a poder hacer nivel 1 y nivel 2. Mira, mira, tío, va a toda máquina. Bueno, bueno, voy a tope. Madre mía, se le está pasando piruleta. Vale, aquí hay camas elásticas. Ah, vale. De una en otra. Boing, boing. Ah, aquí, vale. Sí, de una en otra, querida. Ahí, salta. ¡Hola! ¡Me he mareado! ¡Me he mareado! ¡Ya se metió un coscorrón! Vale, tranquila, no pasa nada. Un momento, ya llego. Tienes que ir de una en otra, ¿ves? Haciendo escalera derecha. Vale, pero ves, intenta saltar de una a otra, como yo. Boing. Aquí, aquí. Y ahora el rojo. ¡Yi! ¡No! Me he caído. ¡Jeje! ¡Pero, querida! ¡Ya voy, ya voy! Ya llego. En la parte fácil que es la de las camas elásticas es la que más está liando. Pero, ¿no llego? Ah, ya llego. Hay que saltar varias veces. Boing. Cuidado. Boing. No te des en la esquina, ¿no? Laia, pero quién está. Laia, se ha flipado en las camas elásticas. Aquí ya se ha motivado. Aquí suspendería el examen, ¿eh? No puedo llegar allá arriba, no. A ver, tienes que saltar dos veces en la misma si quieres ir más alto, que no te estás enterrando. Ah, vale. Un momento. Venga, querida. Voy a saltar ahí dos veces. Vale, ahora mira, bajas por aquí. Y otra. ¡Ah, pero bueno! Pero tienes que saltar en medio, en lo negro. Ya, ya lo sé. Perfecto. Salta. ¡No! Pero, 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 ¿qué ha sido eso? Pero, querida, hay que saber calcular. ¿Dónde está tu visión espacial? Es que no sabía lo que había ahí. Nunca había llegado. Se ha tirado literalmente al vacío esta tía, ¿eh? Un momento. Pero, Laia, ¿qué estás liando? Pero es que me catapulta. Yo no soy. Un momento. Laia ha encontrado su talón de Aquiles. Las camas elásticas. Ni en la vida real, ni en la vida real se le daban bien los saltos en la piscina con las camas elásticas ni en los videojuegos. No me gustan las camas elásticas. Vale, concentración, querida. Doble salto y tranquila, despacio. Sin prisa, pero sin pausa. Ahora tranquila. Al siguiente, ahí. Vale, salta. Y aquí al checkpoint. ¡Bien! Muy bien. No, me he caído, me he caído. Vale, ahora aquí. Salta. ¡No! Vale, no, no sabía que giraba. No me has avisado. Te estaba siguiendo. Sí, es que se cae. Sí, sí, hay que ir saltando. Salta rápido que se cae. ¡No! ¡No! Es sin saltar para no caerte. Yo te miro. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, tranquila, todo bien. ¡Ya llego! ¡Ay! Salta. ¡No, pero es que me caigo en medio! Es a los más cercanos, de uno en uno. ¡Uy, uy, uy! Vale, es que voy muy rápido. ¡No! Laia, tranquila, no te pongas nerviosa. Vale, vale. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ha empezado muy bien, pero ahora está liando unas placas espectaculares. ¡Ay, ay, ay! ¡Espera, espera! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Uy, uy, uy! Está desaprendiendo, ¿eh? Salta. ¿Pero por qué vas al medio? ¡Pero salta a los laos! No puedo. A ver, un momento. ¡Uy! ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Oye, te estás riendo de mí. ¡Eh! ¡Caño! ¡Caño! ¡Ay! ¡No! ¿Pero por qué no has saltao? Porque no puedo saltar al lado. Chicos, 3.000 likes para que Laia entre a jugar, recordad. Y un like para que... ¡Madre mía, Laia! Pero salta de uno en otro. Salta, salta. Es fácil. Salta. Para, salta. Para. Pero... ¡Ah! ¡Esta tía está totalmente fuera de control! ¡Por el agujero! Cariño, poco a poco. ¡Ah! Ya llego, ya llego. Un momento. Es que, a ver, ¿puedo ir más lenta? No puedo. Va muy rápido. ¡Mira, mira! ¡Uy, uy! Se le está haciendo bola, ¿eh? Había empezado muy bien, pero ahora ya... ¡Mira, que llego, que llego! ¡Bien! Cuidado. Cuidado con los puños. ¡Ah! ¡Me desmayo! ¡No! Vale, Laia, es la final, ¿eh? Que no te metan un puño. ¡Yoooh! ¡Bien! ¡Bien! Oye, que lo he hecho bien, ¿eh? Sí, se le ha pasado, ¿eh? Se le ha pasado antes que yo. Pues creo que está preparada para hacer otro en nivel medio, ¿eh? Sí. ¿Tú crees? Sí. Está preparadísima, chicos. Vamos a hacer otro parkour. Le ha costado algún momento, pero lo ha logrado. Un aplauso. Vamos a por segundo parkour. Ahora subimos de nivel, ¿eh? Vale. He quedado primera, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? Bien. ¿Te ha gustado? ¿Te lo has pasado bien? Es divertido. Sí. Sí, es muy chulo, ¿eh? Y me hace mucha ilusión que te guste. Vale. Vamos hasta el siguiente. Vamos por orden, ¿vale? Vamos al nivel dos. Yo creo que deberías hacerlos todos. A ver, que no me pille el brazo. Sleeping sliders. Uf, este se complica, ¿eh, querida? Este se complica. Vamos. Vale. ¡No! ¡Ah, no! ¿Pero por qué me voy a matar esto? No lo entiendo. ¡Sal de ahí! No. Vale, Aya. Mira el mapa como es. Este es muy complicado, ¿eh? Métete. A ver. Vale. Y tenemos que pasarlo antes de diez minutos. Porque me llamo mamá para comer. Así que... Oye, no me quites mi sitio. ¿Pero dónde tengo que ir? Está mareada esta tía, ¿eh? ¿Dónde voy? Ah, vale. ¡Oye! Pero ¿qué? ¡Déjame! Ahí. ¡Oye! ¿Pero dónde tengo que ir? Me estás mareando. Ay, me he caído. Adiós. Vale, listo. Aquí se le pueden hacer muchos troleitos a Laia, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Yo creo que... Yo... Yo me lo paso. Claro que sí, hombre. Con confianza. Empezamos con lo que más te gusta. Acabamos en las ticas. Empezamos con una más elástica. Este lo has aprendido, ¿eh? Ya lo has aprendido. Mira. ¡Voy! Por aquí. Salta, salta. ¡Voy! No llego. ¿Ves? Tranquila de una a otra y adelante, ¿ves? Poco a poco. Muy bien. Ya aquí a la X. Muy bien. ¡Hija! ¿Has cogido el checkpoint? Sí. Vale, cuidado. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado no te moches. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, mamá! ¡Hola! Hay muchas pelotas. Hay muchas pelotas. Se han reventado en la mocha. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Otra vez! Vale, tranquila. Puedes, puedes. Ya llego. Ya llego. Bien. He llegado. Seguimos. Cuidado. Seguimos. Y... Bien. Bueno, bueno, bueno. Se lo pasa mejor que yo, ¿eh? ¡Ay, no! Pero pasamos, ¿eh? Mira. Cuidado, cuidado. ¡Uy! Te han triturado bien, ¿eh? Mira. Laia, mira lo que hay ahí enfrente. ¿Lo ves? Mira dónde estoy mirando yo. Algo que te gusta mucho. ¡Qué es un crucero! ¡Qué hola! Chicos, si queréis que Laia y yo hagamos un crucero de viaje y lo grabemos y hagamos vlogs, 10.000 likes. Imposible. Pero, ¿aquí en el juego o dónde? No, en la vida real. ¡Ah! Vale. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Y... ¡Uh! Muy bien, Laia. Eso te lo has pasado fenómeno. Vale, aquí viene la fuente turbulenta. Mira, 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 mira. Te pones aquí y para arriba, poco a poco. Cuidado, en el medio. Y... ¡Adante! Oye, pero a mí no me ha subido. Tienes que encadenar una y otra, querida. ¿Una y otra qué? Las fuentes. ¡Ah! ¿Dónde estás? Ahí, te veo, te veo. ¡Ah! Ahí estoy. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Y dentro! Bien. Esto te encanta. ¡Oh, no! ¡Otra vez esto! ¡Pero por qué te has quedado directo al agujero! Me he quedado... ¡Ah! Escúchame. Para, para. Quieta. Mira, mira cómo lo hago yo, ¿vale? Quieta, quieta, quieta. Mira cómo lo hago yo, ¿vale? Vale. ¿Uno? ¿Otro? 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 ¿Lo has visto? ¡Qué fácil! Vale, ahora no hay ninguno. No puedo. ¡No puedo! Pero ahora, 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 ahora te toca. Venga. Vale. Pero, no te pases. Ahí, muy bien. ¡No! ¿Pero dónde vas? A ver, un momento. A ver. Concentración, querida. Déjame. A ver. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que cuando te caes estás especialmente guapa? ¿Cuando me caigo? ¿Por qué? No sé, pero es una cara muy mona cuando te caes. Pero, no sé, mamón, creer. Es que no puedo. A ver. Es que yo salto como... Hago un paso más largo que el tuyo, entonces me caigo. Dale, pues dale un poquito a la flecha. Dale poquito, poquito. Pero no le puedo dar poquito. Un tiquitito. Venga. Vamos. Bien. Bien. ¡No! Es que siempre voy a irme. Dios, no me puedo creer. Y es que hazlo un poquito. Voy a ir por aquí. ¡Ay, no! ¡Laya! Un poquito. Mira, a ver. Se puede llegar incluso a este, ¿eh? Se puede hacer de dos en dos. Igual te va mejor eso. ¿Has visto? A ver. Igual de dos en dos te va mejor. Intenta ir de dos en dos. O sea, intenta ir a tope lejos. ¿Vale? Al siguiente. Vale. ¡Oh, bro! ¿Te has pasado? ¿Has visto que ahora te has pasado tú sola? Ahora podría haberme pasado tres. Vale. Aguanta. Vale. Ahí, ahí. Corre, corre. Salta. Corre, corre. ¡No! ¿Pero por qué no has saltado al siguiente? ¿Por qué he saltado en medio? Pero bueno, oye. Para ser el primer día, chicos, comentad cómo lo está haciendo. Yo creo que ha probado. ¿Por qué no has saltado en medio? ¡Ah! ¿Pero por qué? Playa cayendo al abismo. Vale. ¡Llego, llego! Y ahora salta, salta otra vez, salta. ¡No! No es que se gira. Tienes que ir saltando. No, no, pero... Vale. ¡No! Es que haces cosas raras. Intenta tomar la forma y haz la metodología adecuada. ¡No! ¡No! ¡Ah! Vale, querida. Confiamos en ti. Me voy por ahí. Ah, no hay nada ahora. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Es que voy para adelante y para atrás porque... ¿Pero por qué? Tranquila. No te estreses. Sí, sí, sí. Confiamos en ti, va. Ya lo tenías todo controlado. Vale. Poco a poco. ¡Oh, pero bueno! ¿Pero por qué vas en medio? No lo sé. Salta más lejos. Salta de dos en dos. Vale. Toquecitos suaves. Toquecitos suaves. Toquecitos suaves, Laya. ¡Ay! Prefiero una cama elástica. Vale. Lo tienes. Lo tienes. ¡No ha saltado! ¡No ha saltado! ¡Se me ha ido el dedo! ¡Ay! Tranquila. Para, para. Respira hondo. A ver. Voy a volver. ¡Adiós! Salta, salta. ¡Cuidado! ¡No! Pero si te he dicho que saltes ahí. Que se va girando. ¿No lo ves? Va girando. Mira. Mírame. Mírame. Te miro. Mírame. Vale. Sígueme. ¿Me vas a seguir? Sí. Vale. Salta. 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 ¡No! No iba a saltar ahí. Se ha ido. Me lo puedo creer. ¡Pero no te tires al vacío! Se nos ha trancado esto, eh. Estamos rozando el suspenso, querida. No, 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 no. Mira, mira. ¡Uy! ¡Mira! ¡Ay, no! Salta. Pero no te precipites. Tranquila. Piensa, respira. Venga. Puedes hacerlo. Vale. ¿Pero por qué haces hacia adelante y hacia atrás? Me caigo para adelante. Dale un poquito solo. ¿Pero por qué vas tanto hacia atrás? Para ya de hacerlo. Si haciendo lo mismo todo el rato no vas a conseguirlo. Tienes que cambiar la estrategia. Vale. ¿Pero por qué vas directa al agujero? Te has tirado al sitio donde no había nada. Porque mi click llega ahí. ¿Pero qué click? A ver. O sea... Vale, otra. Dos, dos, dos. Dos de golpe. Dos de golpe. Vale. Salta. Muy bien. ¡Por fin! ¡Bien! Me voy de aquí. Nunca más. Voy a pasar por el sitio. Vale, querida. Ya está casi. Oye, queda muy poco tiempo, ¿eh? Que si no nos tenemos que ir a comer rápido. Que mi mamá nos lleva para comer. ¡Eh! 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 Tienes que darle la X para hacerte la muerta. ¿Cómo? ¿Por qué tengo que hacerme la muerta? Para caer. ¡Uh! ¿Dónde estoy? ¡Uh! En las camas elásticas. Salta. Ah, estoy aquí. ¡Buah! Prepárate, ¿eh? Aquí se viene un liote grande. Ven aquí. Ven, 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 ven. Mírame, mírame, mírame a mí, ¿vale? ¿Estás preparada? Mírame. Sí, pero no puedo ir por ahí. Mira. Así. ¿Qué? Corre. Ahí. No, al revés. Al revés. Por delante. No. Vale, pues. No, 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 no. Que no, que quedan 17 segundos. Tienes que ir por delante. Derecha. Voy aquí, voy a ver esto. Oye, has ido por el sitio fácil. Que me has dicho que quedaba poco. Corre, 10 segundos, 10 segundos. Tienes que llegar. ¿Por dónde es? Sí, ahí, derecha. Por ahí corre. Tres. Dos. Uno. Llego. No he llegado. ¿Has llegado? No lo sé. Sí, he llegado. Enhorabuena, Laia. Por unas milésimas, ¿eh? Guau. ¿Qué te ha parecido? Me estoy nerviosa. ¿Crees que puedes hacer otro? Sí. Modo difícil. Último. Último del día. ¿Preparada? Pero en este te voy a dejar... Yo en esta máquina no voy a hacer con esta máquina. Pero en este te voy a dejar máximo 10 vidas. ¿Qué te parece? ¿Y cómo se calculan? Cada vez que te caes te quito una vida. Ah, vale. Ah, porque ahora ya tienes que tomártelo en serio. Que antes te he visto un poco... Haciendo la mareada. Oye. Qué broma. Lo has hecho muy bien, querida. Un aplauso por Laia. Y ligue, ligue, ligue. Para este entrenamiento secreto. Mira, 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 mira. Esto es un poco difícil, ¿eh? Tienes 10 vidas, ¿eh? Pues no sé, ¿eh? Chicos, ¿cómo lo veis? Vale, mira. Mírame a mí. Mírame a mí primero. Ves delante. Sígueme. Espera, ¿eh? Vale, mira. Por aquí. Salta por aquí. Cuidado. Espérate, espérate. Por aquí. No, no, no. Pero sígueme. Pero es que no, aquí me mareo. Por aquí. Salta. Salta. He caído. ¡No! ¿Dónde estás? Es que... Espera, espera, espera. Es que no estaba viendo la vida. No te caigas, ¿eh? Te quedan 9 vidas. ¿Ahora para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¡Ay, qué mareo! ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, llega. ¿Dónde estás? Bien, 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 bien. Al checkpoint, al checkpoint. Bien, 9 vidas. ¿Dónde vas? Estoy detrás tuyo, tranquila. ¡No! Uy, me han pegado. Laia, 8 vidas, ¿eh? Te has precipitado. Es que va muy rápido. ¡No! Laia, 7 vidas. Si tú te caes, gano una vida. No, eso en otro día. A ver, espera. ¡Bien! Vale, bien, 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 bien. Vale. ¡No! ¡Ay, bien! Cuidado, no. ¡Uy, uy, uy! Pero no me he caído. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí estás bien. ¿No te has caído? ¿No te has caído? ¿Vale? Está concentrada ahora, ¿eh? Se lo está tomando en serio. ¡Hombre! Cuidado. ¡No! ¡No! Bien, bien, esto se da bien. ¡No! ¡Bien! Ha llegado. Vale, ya casi lo tienes, ¿eh? Estás a tope. ¡Spirran! ¡Seis vidas, querida! ¡Seis vidas! Te vigilo. Cuidado con el martillo. Cuidado con el martillo. Prepárate para saltar. ¡Bien! ¡Ay, ay! ¿Por dónde estoy? Cuidado con los puños. ¿Dónde voy? Espérate, espérate. ¡No me veo! ¡No veo! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! Vale, aún tienes seis vidas. ¿Ya vas bien? ¡No! Le da mucho cuidado aquí, ¿eh? Cinco vidas. Estás en la mitad de las vidas. Estamos casi al final. No puedes fallar ahora. ¡Cuatro vidas! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Uy, uy, cuatro vidas! ¡Es que no me dejes ir para atrás! ¡No! ¡Tres vidas! ¡Laya, concéntrate, por favor! ¡Copiamos en ti! ¡Tres vidas! ¡Es muy complicado esto! ¡Tres vidas, salta! ¿Pero cómo voy a saltar? ¡Dos vidas! Tienes que ir más rápido. ¿Más rápido? ¡Vale, mira! ¡No! ¡Laya, dos vidas, va! ¡Ahora sí, dos vidas! ¡Dos vidas! ¡Llegas! ¡Llego, llego, llego! ¡Bien! ¡Sí! ¡Laya lo ha conseguido, chicos! A ver si lo consigo yo. Esto es increíble, ¿eh? Vale, si queréis, podemos hacerle otro entrenamiento secreto. Y dejad en los comentarios qué reglas queréis que utilicemos. Si queréis que le pongamos vidas. Si queréis que le pongamos tiempo. O cómo queréis que lo hagamos. Confío en vosotros. Lique, ligue, ligue. Tres mil likes para que Laya se meta a jugar con nosotros. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Equipotequendo! ¡Grande, Laya!